Y vuelve tu flortita andina Si es alto quizá Tú sí sabes quién soy Cuando tus ojos me miré Aquella la primera vez De pronto divisé con ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Llegó el día de decir Valió la pena esperar Y en resumen te diré Eres mi todo Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será Me acostumbré a tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Y en resumen te quedó Y en resumen te quedó Y en resumen te quedó No puedo explicar No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Si la vida me diera Si la vida me diera Más oportunidades para amar No dudaría en buscarte Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió ¡Gracias! ¿Qué pasó!